Vamos a ver los antipertensivos en un paciente que viene con asma. Entonces, si es un paciente que tiene asma y tiene hipertensión, le vamos a dar casi los mismos medicamentos que le damos a un paciente que venga con hipertensión esencial, pero va a haber una excepción y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a dar los aras, los antagonistas del receptor de angiotensina, como es los artán. Vamos a dar los bloqueadores de canales de calcio, como es por ejemplo amlodipino. Podemos dar los diuréticos, diuréticos de ácida, como es por ejemplo hidrocloroteácida o clortalidona. Y podemos dar los beta bloqueadores, beta bloqueadores, pero aquí específicamente tienen que ser beta bloqueadores, no beta bloqueadores selectivos. Beta bloqueadores selectivos. Entonces, ¿por qué vamos a dar un beta bloqueador selectivo? Esto va a ser porque tenemos, digamos, aquí está la tráquea, aquí está bronquio primario, bronquio primario derecho. En el asma lo que pasa es que tenemos una hiperactividad de los bronquios. El músculo que está aquí alrededor de los bronquios es hiperactivo. Y esto es lo que da el asma. La constricción de este músculo, pues, ocluye la luz del, o disminuye la luz del bronquio. Y recordemos que estos receptores, los receptores que están aquí en el músculo listo, son receptores beta 2, beta 2 y M2. Entonces, beta 2, estos hacen vasodilatación. Si tenemos estimulación de norepinefrina o epinefrina, que llegan a su receptor beta 2, esto hace dilatación o broncodilatación. Broncodilatación. Si tenemos un agonista M2, como es, por ejemplo, estimulación parasimpática, pues, esto va a ser broncoconstricción. Entonces, en un paciente que viene con asma, si le estamos dando un beta bloqueador como tratamiento de hipertensión, no le podemos dar un beta bloqueador que bloquee al receptor beta 2. Porque si bloquea al beta 2, el beta 2 lo que hace es broncodilatación. Si estamos bloqueando el beta 2, entonces va a tener broncoconstricción. Broncoconstricción, que es lo que no queremos hacerle a un paciente que viene con asma. Un paciente que viene con asma, pues, tiene el problema de que tiene broncoconstricción. Entonces, si le damos un beta bloqueador que sea no selectivo, o sea, que bloquee también a los beta 2, vamos a empeorar el asma. Entonces, si vamos a dar un beta bloqueador, tiene que ser un beta bloqueador selectivo. O sea, específicamente que bloquee los receptores beta 1, y no los beta 1 y los beta 2. Entonces, vamos a dar, por ejemplo, metoprolol, que es un beta bloqueador selectivo. O puede ser, por ejemplo, atenolol, pero no va a ser, por ejemplo, propanolol. Propanolol es no selectivo. Entonces, este no se va a dar, tiene que ser un no selectivo como es metoprolol. Y, ¿por qué no vamos a darle a este paciente? Porque no se le van a dar los yecas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A este paciente no se les van a dar los yecas, porque recordemos que el efecto adverso más común del yeca es que el paciente tiene tos. Entonces, el paciente tiene tos. Y si es un paciente con asma, los pacientes con asma, pues, tienen tos, están tosiendo. Entonces, si es un paciente que le estamos dando un yeca y tiene tos, no sabemos si la tos es por el yeca o porque tenga asma o por los dos. Entonces, los yecas están contraindicados, contraindicados en el paciente con asma. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a darle como hipertensivo, como antihipertensivo a un paciente que viene con asma? Aras, los antagonistas de receptura angiotensina, los beta bloqueadores, beta bloqueadores selectivos, los bloqueadores del canal de calcio, como amlodipina, y los diuréticos de acida, como clorotalidona o dioclorotiazida. Los beta bloqueadores tienen que ser selectivos, porque no se puede bloquear el receptor beta 2 adrenérgico, porque entonces el paciente tendría broncoconstricción, que es lo que no queremos hacer en un paciente que viene con asma. Nos vemos en el siguiente video.